Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. El día de hoy les traigo una ensalada estilo César perfecta para acompañar la cena de Navidad o ideal para las comidas de diario con la familia. La receta original se inventó en Tijuana hace casi 100 años en el restaurante de César y Alex Cardini, aunque hay quienes aseguran que la receta fue creada por un inmigrante italiano que trabajaba con ellos como ayudante en la cocina. En fin, la receta original se prepara con huevo crudo o con huevo ligeramente pasado por agua caliente, pero en esta receta vamos a sustituir el huevo crudo por otro ingrediente sin afectar el sabor del aderezo. Quédense conmigo y les enseño y van a ver que está para chuparse los dedos. La lechuga que vamos a usar es lechuga romana, lavada y secada con papel absorbente. La receta original usa las hojas de lechuga enteras, a mí me gusta cortarlas a la mitad. Y el truco para que esté crujiente es mantenerla en el refrigerador. Esta receta siempre se acompaña con pan. Pueden usar pan baguette o bolillo, pero del día anterior. La receta original se prepara con rebanadas de pan, pero también pueden usar el pan cortado en cubos como crutones. Los crutones que compran en el supermercado son relativamente económicos, pero el sabor no se compara al pan que vamos a preparar. Otro nivel de sabor. En un recipiente agregamos aceite vegetal, de preferencia aceite de oliva. Un diente de ajo prensado. Y revolvemos bien. Incorporamos el pan, revolviendo bien para que quede bien impregnado del aceite con ajo. Sazonamos con sal y pimienta molida. Y los transferimos a una charola. Aquí tengo un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o su equivalente de 180 grados centígrados. Vamos a hornear el pan hasta que quede doradito. A la mitad del horneado, volteamos el pan para que se tueste parejo de todos lados. Una vez doradito el pan, lo retiramos del horno. Y mientras está todavía caliente, lo agregamos al mismo recipiente que usamos antes. Y lo espolvoreamos con queso parmesano rallado. Para el aderezo estilo César, vamos a usar lo siguiente. Como les mencioné, voy a sustituir el huevo crudo de la receta original por mayonesa. Que además, ayuda a que el aderezo se adhiera mejor a la superficie de la lechuga. Después de todo, la mayonesa no es más que una emulsión de yemas de huevo con aceite y jugo de limón. Agregamos ajo prensado. Salsa inglesa. Jugo de limón recién exprimido. Y algo que le da el sabor tan distinguido a la ensalada César, anchoas. Y vamos a usar cuatro de estos filetitos. Y ya picados finamente, los añadimos. Incorporamos queso parmesano rallado. Pimienta negra molida. Y ya no es necesario sazonar con sal, ya que las anchoas y el queso parmesano contienen sal. Y finalmente, un chorrito de aceite de oliva. Añadimos el aderezo. Mezclamos, asegurándonos que cubra la superficie de la lechuga. Y para cerrar con broche de oro, rebanadas de pan tostado con ajo y un poco de queso parmesano. Y esta ensalada está lista para servirse. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad Jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Con esta ensalada se van a lucir. Y acompañada con una lasaña que no se diga más. ¿No? Y como diría nuestro amigo Carlos de La Blanca Mérida, la vida no es para llevar, es para comerse aquí. Muy cierto. Buen provecho. Buen provecho. Bendiciones a sus familias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.